¿Qué pasa? Oye, qué faena estar aquí en Semana Santa, la gente en la playita pasándolo bien. Y no, y no, y qué desdichado, qué desdicha. Pero, José, José, ¿qué haces aquí? No te ibas de vacaciones. ¿Yo? Por favor, pero si sabes que yo soy adicto al trabajo, soy de estos que se va y no desconecta. Pero bueno, ya me conocéis, ¿para qué voy a contaros? Vamos a ver, José, ayer hablé contigo y te dejé muy clarito que como eras totalmente prescindible en el programa, ¿te podrías ir de vacaciones? Vamos, que te fueses. ¿Se puede saber por qué mierda no te has ido? Bueno, relajate. A ver, que ya lo he dicho, porque soy adicto al trabajo. Bueno, vale, vale, intenté irme, pero he tenido algún problema que otro. ¿Sudadera? Sí. ¿Pantalón? También, y ya, ya, suficiente, sí, para esta época. Oye, Gon, muchas gracias por ayudarme a hacer la maleta, tío, que ya sabes que yo solo no puedo. Nada, disfruta tú que tienes puente, tío. Gracias, tío. A ver, dámela. A ver, ya estamos como siempre. Concéntrate, José. A ver, yo lo puedo todo, de verdad, soy el Chico Gola. Chico Gola, uno leyes de la física cero. Oye, Gon, muchas gracias, tío. Muchas gracias. A ver. A ver. Dime. Ah, ¿ya estás aquí? Vale, guay, tío. Bajo ahora. Venga. Hasta ahora. Eh, eh, ¿qué pasa? Eh, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y los demás? Han ido tirando, tío, es que no entrábamos todos en un coche. Nada. Dame la maleta. Eh, sí, toma, a ver. Eh, joder. A ver, espera, hazme caso, pon las manos así. ¿Así? Eso es, mira. Joder, eres un puto crack. Lo sé, tío, lo sé. Vamos. Venga, para allá. Joder, espera. No puedo, no puedo, así no puedo, tío. Así no puedo. Cierto. Pero no te preocupes. El tío Galindo lo tiene todo pensado. ¡Ah! Para, tío, para, que me estoy quedando, para. ¿Qué coño pasa? Eh, qué coño pasa. Tío. ¿Qué pasa? Así no puedo, tío, de verdad, me hago polvo, me pelo un perro. Así no podemos. Tranquilo. El tío Galindo lo tiene todo pensado. ¡Eh! Eres un puto crack, tío. Qué grande eso. Eso, corta la cuerda. Es que, ¿a quién se le ocurre? O sea, qué tontería lo de la cuerda. Parecemos bobos. Oiga, qué grande. Qué bueno. O sea, va por una furgoneta o algo más grande para que... Es que, es que este tío está en todo. ¡Ahora! Como gente así de a gusto. Es que si no fuera por mis amigos... Pues parece que tarda un poco, ¿no? Hombre, pues, os digo una cosa, ¿eh? Que este tío es un crack. A este tío no se le escapa una. No te digo yo que todavía no aparezca aquí con un camión gigante. Pero bueno, cambiando de tema, yo qué sé, ya que estoy aquí, pues se me había ocurrido que podría presentar yo la sección de reporteros, ¿sabes? En plan, tú metes los vídeos y yo meto ahí unos chascarrillos en plan, dupla letal, tú y yo, Ángel. Vete. Vete. Pero, bueno, me voy, pero yo qué sé, bueno, estoy detrás, por si cambiáis de idea. ¿Vale? Deberíamos sentir darle la bola de vez en cuando. Falta oxígeno, de verdad, le está afectando al cerebro. No creo que ese cerebro consuma tanto. No, no, no.